Adictas a las redes sociales. ¡Ay, qué exagerado! ¿Cómo estamos, Nico? ¿Todo bien? Muy buenos días. ¿Cómo andan, Chico? Buen día. Bien. Se van a sorprender porque ¿cuál es la red social que más utilizamos? Facebook. Muy bien, Sofía. Qué bueno que lo sabías. Porque es la más antigua de las otras, diríamos. ¿Por eso solamente o porque...? Permíteme discutirlo. ¿Por qué? Lo vamos a debatir. No sé. Lo va a decir Nicolás. Para mí es porque me empezó y es la que más cantidad de gente tiene también. Una cosa es tenerla y otra es usarla. No, obviamente. Pero bueno. A ver. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Muy buenos días, Che. Vale. Ya vas allá. Vas así de entrada. No, sí. Aparte... Estás equivocado, Nicolás. Empezaron con opinión, ¿viste? Y cuando vamos a hablar de lo que se releva a través de los estudios de opinión pública es como muy subjetivo. Nosotros hicimos un estudio de opinión pública, relevando, haciendo 720 entrevistas presenciales en el Gran Mendoza, preguntándole a todas aquellas personas que viven allí, que tienen más de 16 años hasta el, sobre todo, de madera. Digo, el que nos encontramos con vida, le preguntamos qué red social usaba. ¿Qué usaban? ¿No tienen? Tienen y usan. Les preguntamos cuáles tienen y cuáles usan. Y, digamos, el dato que vino a confirmar una cuestión que todos sabemos, ¿no? Que es que Facebook es la red social que más personas tiene, ¿sí? Casi el 85% de los mendocinos tiene Facebook. Pero el número baja cuando se trata de cuántas personas lo usan, ¿sí? Digo, ahí ha caído un poquito, pero se mantiene estable y se mantiene liderando, digamos, el consumo de redes sociales. Segundo lugar ocupa Instagram, que ha tenido un crecimiento muy fuerte, digamos, en los últimos dos, tres años. Estaba más o menos en 50% de personas. Uno de cada dos lo usaba. Y hoy día ese número es casi el 70%, ¿sí? ¿Cuál es la teoría que nosotros tenemos desde la consultora? Han ido migrando los usuarios, no dejando de usar una red social, sino, digamos, ampliando la cantidad de redes sociales que usan, teniendo distintas formas de relacionarse con sus comunidades digitales en los distintos espacios. Digo, Facebook hoy día es, digamos, una oferta de entretenimiento omnicomprensiva. Digo, Facebook tiene videos para que vos puedas ver. Tiene la realidad de algunas personas allegadas con las que tenés diálogo cotidiano y con las que no. Digo, ¿quién no ha encontrado al ex compañero de la secundaria? Si se quiere, es la más completa. Es la más completa. Tiene todos los chiches. Tiene el sitio de compra-venta, que es el Marketplace. Tiene para publicar la fotito, el video. Si analizamos desde ese punto, tiene todo. Es omnicomprensiva. Tiene todas las herramientas que necesitan los usuarios. Digo, ¿quién de los que está acá o de los que está en su casa no ha vendido, comprado o chusmeado el precio de algún producto a través de Marketplace para ver a qué precio lo va a agarrar y lo va a terminar vendiendo? Digo, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con los usuarios? Aquellos, digamos, mendocinos que tienen más de 40 años, que no son nativos de Instagram, empezaron a arrimarse por esta lógica, viste, audiovisual del reel, de la historia, de esas imágenes tan bonitas que se cuelgan, pero no abandonaron, digamos, su red social de base, que era Facebook. No, te quería preguntar esto. Facebook sigue siendo entonces la más usada también por los mendocinos. La más tenida y la más usada. La más tenida y la más usada. Muy de cerca. Lo sigue en Instagram y después más rezagados, con, digamos, públicos y ofertas de contenido muy, digamos, delimitadas. Se encuentra TikTok y se encuentra ex-Twitter, ¿sí? Sí, él es Twitter, porque todos le decimos Twitter. Sí, chico, para ti le pagaron el nombre. Sí, aparte nadie la identifica como X. Seguirá siendo Twitter eternamente. Tenemos unas placas, de acuerdo a la información que ustedes han ido relevando, que hace referencia justamente al uso que tienen las redes sociales. ¿Quién tiene y cómo las usa? A ver. Bueno, este lo podemos compartir con Nicolás, porque tenemos redes sociales. Este, el azul es el que se tiene, ¿no? Y el rosado es el que no tiene. Facebook, 84,8%, es impresionante, es un porcentaje, quiero decir. Solo el 15,2%, entre los cuales está mi viejo, no tiene Facebook. No tiene. Pero una cosa es tener y otra es usar, porque si tiene, yo me estoy incluyendo en el azul, porque tengo, porque me lo hice en el 2008, porque me copaba el jueguito del Pet Society. Pero no lo uso, entonces si se haría usar, yo estaría en el rosado. Bien, tenemos Instagram, 78,34% y que no lo tiene el 21,66%. Mientras que TikTok. ¿TikTok en otro? Sí, 65,29% lo tiene. Mirá, no lo tiene el 34,71%, porque TikTok surgió mucho en la pandemia como una novedad. Sí, y porque también esta mirada está enfocada en mayores de 16. Yo creo que sería interesante hacer el estudio con los más chicos de 16 para abajo, que se invertiría totalmente. Exactamente. Te digo, tienen más TikTok, después el Instagram, ultimísimo el Facebook. Esto me llamó la atención, porque es casi igual, o sea, lo tiene el 54,48% y no lo tiene el 45,54%. Que igual te digo, es un número elevado. Sí. Porque que más de la mitad de los que ustedes han encuestado tengan Twitter, también habla de un buen número. La verdad es que el dato ahí sumamente relevante tiene que ver con cómo todas las personas que viven en Gran Mendoza están atravesadas por su vida en el mundo digital. Todos tenemos una personalidad digital, y esto va de la mano, digamos, un poco con lo que venían hablando recién de la inteligencia artificial. Digo, hay cambios que irrumpen en la vida, en sociedad, de manera repentina, que nos asustan. Sí, digo, hace 10 años agarramos y decimos, no puede ser que esté todo el tiempo con el teléfono. Y hoy día... Ya es normal. Es normal. Que no está bien, digo, pero... La vida pasa bien. La cuestión es la siguiente, ¿está bien o no está bien? Digo, porque, a ver, hace 30 años la computadora, la tecnología, ¿sí? Eran herramientas que te aislaban, ¿no? O agarraba y vos decías, no, está todo el día con la computadora y era endogámico porque la computadora toda no se conectaba a otra computadora. Digo, hoy día lo que tenemos que lograr, digamos, generar de acá para adelante es que esta vida digital que tenemos, en este espacio en el que compartimos con un montón de gente que conocemos a través de nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros ojos, pero un montón de gente que no, digo, logre coexistir de una manera saludable. Porque, a ver, tenemos un espacio de relación, tenemos una identidad digital, ¿sí? Y tenemos un conjunto de canales que lo que hacen es aumentar nuestros mecanismos de comunicación. Digo, hoy día las redes sociales son eso. Te enterás de que tu sobrino que está en España agarró y perdió un diente, ¿sí? Y no lo habías charlado con tu hermano. O te comunicás con aquella novia que estuviste en tus años mozos allá por... Claro, sí, sí. No me ha pasado, pero sí. No, no, no. Conozco gente que le ha pasado. Y hay una interpretación inteligente de los dueños de estas redes sociales de no competirse. Porque parece cada una destinada a un público. Es decir, el de Twitter no se mete con TikTok, el de TikTok ya no se mete con Instagram. Sí, se copian un montón. ¿Sí? Sí, se recopian, se roban ni idea. A ver, Facebook, ¿qué le copia a Instagram? No, Facebook es el dueño de Instagram. Ah, es el mismo dueño. Son los mismos dueños, es de Meta. Bien, entonces, Instagram, ¿qué le copia a TikTok? Y los Reels. Los Reels. El escrolear así infinito, ver videos. Escrolear así nada más. Inclusive ahora Instagram ha evaluado, de acuerdo a cómo funciona TikTok, que llegas a un montón de audiencia sin que te sigan. Entonces lo que va a intentar Instagram ahora es que tus videos aparezcan mucho más en una comunidad de usuarios para que pueda competir casi de igual a igual a TikTok. No entiendo nada, Sofía. Explícamelo de nuevo porque no entiendo absolutamente nada. Las redes sociales están diseñadas para que uno permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en la red social. Sí. Y en esto todas se parecen, ¿sí? Primera cuestión que tiene que ver con coincidencia. Digo, todas lo que buscan es que vos permanezcas la mayor cantidad de tiempo posible en la red social. ¿Por qué? Porque, digamos, ellas viven de la venta de publicidad, viven de los espacios de comercialización. Entonces, digo, están planteadas como escenarios súper amigables, ¿viste? Donde vos encontrás lo que querés y donde producto de tu consumo cotidiano y de esa enorme cantidad de horas que estás pasando el dedo ahí, tú le estás definiendo cuáles son tus gustos, tus preferencias, las cuestiones que vos no querés. Totalmente. Te muestra todas las cosas que vos querés ver. Todo. Si vos te metés, ¿te acordás cuando decíamos que te metés en la lupita y te aparecen cosas que a vos te interesan? Y decíamos, si te aparecen chicas en bikini, es porque estás mirando chicas en bikini. Tan igual. Cuando hablábamos de los infieles de las redes. Te rememoro esa charla. Sí, te va, es como una... Te interrata. Y que aún no te aparecían. Que a lo mejor lo hiciste una sola vez, pero ya te apareció después. O sea, por más que lo hagas una sola vez. Está diseñado para sostenernos. Y en ese sentido, digamos, todas las redes sociales necesariamente se copian porque tienen un usuario que tiene determinado patrón de comportamiento y al que quieren retener la mayor cantidad de tiempo posible. Después de ahí surge otra cuestión que tiene que ver con cómo te ofrecen cosas, digo, que está relacionado a nuestra huella digital. Pero a lo que yo voy a decir, Nico, digo, el de Twitter no es el usuario de Twitter, no es el mismo de Facebook. Ah, perdón, de Instagram. No es el mismo de Instagram y no es el mismo de TikTok y no es el mismo de Facebook. Y cada, digamos, red social... Y cada red social, puede que éstas se compitan un poquito, TikTok y Instagram. Yo no tengo TikTok, desconozco hasta de qué se nota. Pero en el resto sí las veo como que sean... Por ejemplo, los que critican, yo a veces he visto al mismo usuario de X ahora o de Twitter en Instagram, por ejemplo, que son los mismos que critican a... Pero en Twitter, digamos, en Twitter porque hay que irse... Sí, Twitter, sí. En Twitter no hay el mismo grado de censura que en Facebook. Sí, hay... Te permite ser más agresivo. Hay mayor nivel de discusión. Te permite hasta incluso publicar imágenes de contenido sexual que Instagram te dice, no, estás siendo infractor con las normas de esta comunidad. Y te lo borra. Te baneo, te doy de baja la cuenta. Sí, haces varias veces eso. En TikTok también. Claro, en TikTok también. Hay imágenes que no... Está como más cuidado. Twitter, a todo nada, sí. Claro, sí, Twitter es como una red. Sí, es una carnicería. Twitter, digamos, es un espacio que aquellas personas que buscan información tienen siempre información, que sea reconfigurado, digamos, para aquellos multiplicadores, replicadores digitales y también multiplicadores orgánicos o de medios. Digo, ¿qué periodista no está en Twitter? Eso te iba a decir, pero lo bueno en cuanto a los periodistas es que yo por ahí digo, escucho mucho que dicen, no, pero van a desaparecer los medios tradicionales, entendamos la tele, la radio o el diario, porque las redes sociales se los comen. Yo creo que no, que se nutren las redes sociales o vos como medio de comunicación tenés que aspirar a nutrir a las redes sociales. Porque yo, que uso permanentemente Twitter, me informo a través de los medios de comunicación en Twitter. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Y aparte, si vos te metés a TikTok, perdón, Nico, la mayoría son cortes de algo que pasó en la tele, son clips de lo que pasó en LAM, de lo que pasó en tal programa, entonces de alguna manera la tele también está presente. Las redes sociales son una gran caja de resonancia, ¿sí? Es cierto que cuando irrumpieron, digamos, lo que hicieron fue transformar al receptor, a la persona que está del otro lado en su casa viéndonos, lo transformaron en un comunicador, ¿sí? Empezó a tener un diálogo directo, digamos, el emisor con el receptor, ¿sí? A través del comentario, a través de la reacción, qué sé yo. Entonces fue, digamos, desarrollando y fue mutando el usuario de las redes sociales y se transformaron. Hoy día somos todos productores de contenidos audiovisuales, todos. Digo, desde mi papá cuando firma el asado del domingo para mandárselo a mis tíos o ponerlo en el Estado, hasta, digamos, aquellas personas que han hecho eso, una profesión como ustedes. ¿Qué es lo que ocurre? Ese contenido que se genera a instancias de las redes sociales no es suficiente para alimentar la demanda de todo aquello que estamos ahí, ¿viste? Viendo el video, qué sé yo, compartiendo, comunicando o informándonos a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los medios, digamos, masivos de comunicación tradicionales, digamos, han permanecido. Primero porque son grandes generadores de contenido, ¿sí? Enormes, digamos, generadores de contenido. En una sociedad que agarra y que consume, digamos, en estas fugacidas recortes, ¿sí? Agarra y lo que hace es saca el pedacito de la clarita diciendo tal cuestión y se viraliza, ¿sí? Tal cual. Y se sostiene en el tiempo, tiene una permanencia que va más allá de la que tenemos acá. Y por otro lado, digamos, los medios tradicionales gozan de una cuestión que el contenido que escribe la tía Pocha en Facebook, diciendo, ¿viste? Hace siete párrafos explicando cuál es el complot que está detrás de las inundaciones en Brasil. Tal cual, sí. Eso, cuando yo como usuario de Facebook o de Instagram lo veo, digo, Otra vez, agarró y se confundió, agarró la boteza de Ginebra y escribió cómo habían ocurrido las cuestiones. En cambio, cuando el contenido que nos encontramos en las redes sociales es de esto que se produce en los medios tradicionales y queda flotando, digo, che, esto salió en Canal 7. Es toda esa verdad. La credibilidad, claro. Exactamente. La credibilidad. Nico, te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece que la empresa Meta, Facebook o como sea, haya liberado el tick azul para el que lo quiera pagar? Antes como que denotaba cierta, no sé, fama de decirlo de alguna manera. Sí, claro, eran los famosos quienes lo tenían. Tiene el tick azul. Exacto. Ojo, es una persona, digo, ¿para qué? ¿Hay una necesidad detrás de todos esos usuarios que lo pagan de ser alguien? Sí, yo creo que sí. ¿O realmente le sirve de alguna manera? Decir, no, che, lo pago porque me sirve para mi cuenta. Se me ocurren como tres respuestas. Digo, primero, nunca hay que olvidarse que las redes sociales son un negocio, ¿sí? Que nosotros estamos en el negocio de alguien. Sí, 10 dólares al mes. Va a tener que pagar para tener el tick azul. Y aunque no estés consumiendo, digo, aunque no estés con el tilde azul, digo, estás consumiendo la publicidad que ellos quieren, estás adquiriendo cuestiones. Digo, el que publica en Marketplace pone plata para que le aparezca más gente. O sea, muchachos. Sos como un socio. Sí. Sos un socio, claro. Es más asimétrica la relación, pero, digamos, estás ahí. Estás ocupando el showroom de la empresa. Pero te servís de esa empresa. Absolutamente. Digo, te servís no solo en términos de oportunidades comerciales, sino también de entretenimiento, de conexión, qué sé yo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que, digamos, a ver, las redes sociales se reducen a dos sentidos, ¿sí? Vista y oído. Y la vista está condicionada por la subjetividad de la vanidad, de la apreciación de la belleza, de qué sé yo. Digo, a ver, es un negocio de vanidad el de las redes sociales y tratar de agarrar y de consolidar, digamos, lo que uno propone en esta identidad digital que uno tiene, que tiene que ver con fotos en las que aparecemos mucho más churros de lo que somos. Sí, pasándolas siempre bien. Siempre bien. Digo, a ver, nadie está poniendo, o digamos, son muy pocos los que están poniendo la foto de cuando estás tirado, tapado así, llorando porque te dejó la novia. Todos salimos divinos. Todos salimos divinos, somos espléndidos, compartimos experiencias. Nadie compra pañales. En fin. Nico, una consulta más que te hago. Acá ustedes no evalúan WhatsApp ni YouTube, por ejemplo, que son, entiendo, redes sociales. ¿Son consideradas como tal o no? A ver, yo creo que YouTube y WhatsApp son redes sociales, pero tienen una lógica que no tienen las cuatro que nosotros analizamos. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vimos y por qué elegimos preguntar sobre esta y no sobre la otra? La forma en la que el mensaje circula. ¿Sí? Digo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, el mensaje es en forma de red. ¿Sí? Por ejemplo, tweet, el gobierno de Mendoza alarga un hilo de tweets anunciando tal o cual programa, ¿sí? Digo, te acordás que antes había una conferencia de prensa, ahora es el tweet, viene el hilo y chau, te enteraste en 200 palabras lo que va a pasar en seis meses, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los usuarios retuitean, comentan, replican, discuten, alto foro bardo, qué sé yo. Lo mismo ocurre en Instagram, lo mismo ocurre en Facebook. En cambio, en YouTube, digamos, la comunicación es lineal. Es lineal. En lineal está el emisor, ¿sí? Cuelga su contenido. Es cierto que están los comentarios abajo, pero la mayoría de los consumidores que permanecen allí están viendo el video. Claro. No, no están... Salvo que el video sea gracioso. No hay una interacción. No, no. O sea... Salvo que el video sea extremadamente gracioso y viste que hay videos a los que uno se acerca por los comentarios. Sí, tal cual. Que vas a ver los comentarios. Claro. Debo haber que comentar. Pero, digo, pasa eso en YouTube y en... Y en WhatsApp es más privada también. Esos chats son míos. No, pero hay una modalidad nueva en WhatsApp que es tendencia y que, digamos, ustedes los comunicadores la laburan, que son los canales de WhatsApp. También. Digo, esa sensación de proximidad que tiene el consumidor de cualquier producto, televisivo, comercial, que eso, de sentir que forma parte de la comunidad del... Muchos artistas lo hacen. De la persona que admira, claro. Claro. Y te manda, de pronto, un audio, Shakira. Vos decís, ¡ah! Somos amigas. Ah, claro. Verás que me mandó una... Mirá, Shakira. Nico, gracias por el tiempo, ¿eh? Está buenísimo poder interpretar un poco más e interpelar a la gente sobre el uso de las redes sociales. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Nicolás González, Pérez Cabo, director de la consultora Democratía, charlando aquí con nosotros de redes sociales en Mendoza, particularmente.